Centro Democrático salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe tras ataque del petrismo. Este fue el motivo. El partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro se repirió a los señalamientos en contra del exmandatario, al que cuestionaron en su momento por una petición al sector financiero que causó toda clase de comentarios. A través de sus redes sociales, el Centro Democrático, partido político declarado en oposición al presidente de la República Gustavo Petro, hizo en la jornada del domingo 11 de agosto de 2024 una pérdida de defensa del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, luego de los señalamientos de los que ha sido objeto el esquema del Estado por parte de sectores oficialistas que recordaron una vieja polémica. Todo surgió tras el anuncio del mandatario, que en sus redes sociales remarcó la importancia de que se aprueben las inversiones por socias en el sector exportado, medida que haría parte del plan de reactivación que radicará ante el legislativo. Un anuncio que es, en plata blanca, una invitación a que el sistema financiero colombiano gire recursos para otorgar créditos en sectores fijados por el gobierno. Quiero que se aprueben unas inversiones forzosas en el progreso de Colombia, para la industria exportadora, para el mejoramiento de vivienda y la vivienda nueva y para la economía popular. Ya existen para la agricultura. Junto a estímulos tributarios que presentaremos en favor del turismo y las energías limpias, constituyen nuestro paquete de reactivación económica", indicó Petro en su perfil de X. Ante las críticas que generó esta iniciativa en los sectores de oposición, pues se teme por el futuro de los ahorros de los colombianos, la respuesta de los partidarios del jefe de Estado fue revivir la iniciativa que el 7 de abril de 2021 el expresidente Uribe hizo en el mismo sentido. Como lo recordó el representante de la cámara, Alejandro Toro, del pacto histórico, lo que desatuna corriente de comentarios. Cuando Uribe propuso una inversión forzosa para reactivar la economía, ningún periodista dijo que eso sería expropiación de los ahorros de los colombianos. Obviamente no lo es. Sin embargo, ahora que lo propone el presidente Petro, dicen que va a expropiar ahora. Indicó fundamentales su perfil con un registro del mensaje que, por aquella época de pandemia, posteó el expresidente. La defensa del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Ante esta polémica, la colectividad a la que pertenece el expresidente Uribe salió en defensa del político antioqueño de 72 años y con un extenso mensaje en el que respondió al representante Toro y los que cuestionaron lo que, en su momento, el expresidente propuso para aliviar. Según él, la crisis derivada del impacto del COVID-19 y como instrumento de recuperación de la agenda del crecimiento. Las voces petristas olvidan los contextos y omiten detalles para depender al gobierno de Roche. El expresidente Álvaro Uribe hizo su propuesta en medio de la pandemia en uno de los momentos económicos más difíciles para nuestra micro, pequeñas y medianas empresas. Indicó el Centro Democrático en sus perfiles, con lo que trató de minimizar el alcance de las críticas en su contra. De acuerdo con la defensa hecha a la iniciativa de Uribe Vélez, su planteamiento consistía en que fuera el mismo sector financiero el que dirigiera parte de sus recursos del crédito a las pequeñas empresas, para de esta manera proteger el empleo en la pandemia. Es decir, el dinero era controlado por los propios bancos y no por el Ejecutivo, como denuncian sería en este caso. Una propuesta muy diferente en lo que busca este gobierno con sus inversiones forzosas. De manera abusiva, quiere tomar los recursos que además les pertenecen a los ahorradores, para el derroche, la burocracia y hacer politiquería. Eso sí es una expropiación y una confiscación al dinero de los colombianos, denunció el colectivo opositor al mandato de Beto. Así pues, el Centro Democrático quiso presentar posturas sobre lo que dijo en 2021 al expresidente de la República, que proponía al entonces gobierno de Mandú que Márquez impulsar la economía con medidas de choque, para hacer frente a las duras consecuencias que trajo consigo el virus, no solo desde el punto de vista sanitario, sino en el desarrollo del país. Por favor, suscríbete a AMG Noticias. Deja en los comentarios acerca de la presente nota. Colabóranos con nuestro proyecto a través de SuperTags. Activa la campanita de alerta, para recibir las últimas notificaciones. Y si te gustó el video, dale like y comparte con tus amistades y conocidos. Muchísimas gracias.